¿Qué pasa con el tema de la reparación de calles de tierra? Estamos con el tema de reparación de calles de tierra. Bueno, veníamos relativamente tranquilos porque el tiempo, por decir de alguna manera, para reparación de calles acompañaba, pero obviamente era inminente la necesidad de lluvias que teníamos. Estas lluvias que pasaron ahora, la verdad que no nos afectaron demasiado en cuanto a las roturas de calles. Están bastante óptimas, pasamos un tiempo prudencial, sin mayores reclamos ante estas lluvias. Bueno, siempre comenzamos por Villa del Lago, que por su geografía, como podrán ver, siempre es el barrio que es más afectado. Entonces decidimos comenzar por acá. Pero la verdad que, bueno, el recorrido que hicimos después de la lluvia ha sido bastante prudente, digamos, no hemos tenido grandes daños. Y por ahí la gente reclama calles donde se producen pequeñas zanjitas, digamos, y la verdad que al momento de tener que hacerlas, tratamos a veces no tocar, porque cuando el suelo está consolidado, por ahí es preferible no tocarlas cuando el suelo está firme, que remover una base bien hecha, digamos, que ya está consolidada, como te dije recién. Entonces hay que ser prudencial al momento de ver qué calles hacer y no presurarnos, porque puede ser peor el meter la máquina que dejarlo en esas condiciones. Así que, bueno, desde la Dirección de Servicios Públicos, un poco más allá de la prioridad que le hemos dado a Villa del Lago, también hemos estado en el barrio Playa de Oro, en la calle Base Primavera, que son calles también complicadas. Y, bueno, lo que respecta a servicios públicos, también hemos hecho desde ya dos o tres semanas después de que empezamos la nueva gestión, todo lo que es aporte de material desde bacheo en caliente. Estamos trabajando aproximadamente entre 20 y 30 toneladas por semana de baches, que ya tenemos calles muy deterioradas, y tratamos de mantenerla para llegar a la temporada de verano en condiciones. ¿Dónde van a continuar ahora los trabajos? La prioridad es tratar de recorrer todo lo que sea Villa del Lago, así que considero que lo que resta de esta semana y la siguiente, a medida que vamos viendo calles complicadas, porque Villa del Lago tiene estos recovecos como donde estamos ahora, que no es muy transitado y parecería que todo está bien cuando recorremos calles principales y venimos a estos barrios que están, estas calles que están escondidas, y nos encontramos con que, bueno, tenemos que hacer reparaciones. Así que no te voy a dar calles, sino que sí vamos a decirte que vamos a estar en Villa del Lago por lo menos esta semana y lo que resta de los primeros días de la que viene. Ya en estas fechas ya le tenemos que dar todo prioridad a lo que son balnearios, así que como hemos tenido, como te dije recién, de que no estábamos muy preocupados por el tema de calles, hasta estas lluvias. La maquinaria la enfocamos en tratar de dejar los balnearios en condiciones, todo lo que es Playa de Oro, los balcones esos que tienen los balnearios de Playa de Oro los hemos completado con arena, estamos tratando de hacer todo lo que es podas en altura, en distintos barrios, en el sector de la ciudad, y obviamente nos trataremos de enfocar en tratar de que queden los balnearios sumamente prolijos para que el turista venga y se encuentre con una ciudad como espera, digamos. ¿Hay algún balneario que esté más afectado que otro? Los que más gente viene generalmente son los que quedan más dañados, pero todo lo que es sol y río hacia el fantasio, está deteriorado porque hay gente que a veces por negligencia, que a veces no se cuida o porque se deja o porque no le prestamos atención, digamos, en el invierno. Sí hay que hacer restauraciones en tema de los baños, así que bueno, que la gente no se preocupe, que nosotros estamos todos los veranos, siempre a esta fecha, ya estamos tratando de dejar todo en condiciones, pero bueno, el tema de podas también nos preocupó a raíz de problemas que hemos tenido, así que es todo lo que... Bueno, ahora en este momento estamos justamente en los jardines municipales, que hay árboles contundentes, digamos, y le estamos tratando de hacer, de dejarlo, no sacarlo, pero por lo menos disminuirle el peso y todo lo que sea peligroso, así que eso lo van a encontrar hoy, que estamos en los jardines municipales trabajando en eso.